En el video de hoy, además de una guía, les traigo una historia de superación. ¿Por qué? Porque, miren, estamos jugando Thunder Dragon, de esto ve el video de hoy, y traté de jugar la versión de 40 cartas, es decir, este mismo deck, pero sin los 9 dangers y sin el snow, y estos fueron los resultados. Como pueden ver, una victoria, 3 derrotas, full derrotas, y luego hice este cambio, que les digo, metí 9 dangers, un snow, quité una salea por un curioso, porque, o sea, con dangers puedes llegar al curioso más fácil, y empezamos con una derrota también, pero, pues, el deck ya mejoró bastante, y, o sea, con esta versión bajamos de diamante 4 a diamante 5, y con esta, pues, bueno, volvimos a subir de una manera, pues, muy sencilla. Este deck sí está chido ya con los dangers, de hecho, le seguí haciendo cambios, aquí lo pueden ver, aquí, pues, el elfo ya no le estaba sacando provecho, y me di cuenta que, como estamos jugando las pelotitas Thunder, pues, el incurivo es muy bueno. Y, bien, como es de costumbre, si tienen la aplicación de untad.id, que ven aquí, pues, les voy a dejar el link para descargarlo en la descripción, y, aparte, el link del deck, para que nada más lo copien y peguen con esto de iniciar autoimportación. Y, bien, este deck lo traigo porque Leonardo Molina, que ha estado como miembro durante meses en el canal, pues, también ha hecho donaciones y eso, lo pidió. Es un deck que también quería, tenía la espinita y jugarlo porque nunca lo jugué en su tiempo. Y, bueno, aquí está. Estamos jugando esta versión que, pues, es una variante entre puro y caos, entre comillas, o, bueno, con bestials, y jala muy bien, tiene muy buena sinergia. Y, miren, estamos jugando 2 de la Dragon Matrix. Esta pelotita, pues, te va a ayudar a activar al titán en turno del oponente. Además que, pues, si la remueves, es ventaja gratis en mano. Ah, luego tenemos triple maxi, triple ash, ya se lo saben, va de a fuerzas. 3 de cada danger bueno, que es el Jackalope, el Tsuchinoko y el Nessie. Un Snow, porque, pues, bueno, el Snow remueve cartas para invocarse y los Thunders activan cuando los remueves. Entonces, es muy buena manera de hacer a jugadas y sacar ventaja en turno del oponente, pues, con el Snow. Jugamos 2 Battery Men Solar, que también nos ayuda a hacer jugadas. 3 Aluf Lupine. Esta carta está buena, porque te activa 2 Thunders en caso de que resuelva. Y si no resuelve, pues, al menos te va a activar 1, porque es costo remover. Ah, me gusta, pero en un día de 50 cartas no me convence del todo. Siento que podría ser otra carta, ya que lo necesitas a él y aparte a un Thunder en mano. Entonces, todavía no estoy seguro de si jugarlo a 3 o poner otras cosas en su lugar. Tal vez, nada más jugar 1 y meter triple T, más hand traps, etc. Pero bueno, 3 de Lobito está bien. Te ayuda para la consistencia. Además de que este deck no tiene Normal Summons, además del Battery Men Solar. Así que, pues, el Lobo está bien. Luego, 3 del Thunder Dragon OG. También te ayuda a activar el Titán. También te ayuda a reciclar. Te facilita los materiales de fusión para la Thunder Dragon Fusion. Es una carta muy buena. 3 del Dragon Dark, ya que es el buscador del deck. 2 del Pollito, que es el que invoca. Y 2 del Dragon Roar, que es el que invoca del deck. Luego, nos movemos a lo bestial, que es uno de cada uno. El Saronir es el más importante. El Druid Swarm y el Baldrake. También tenemos 3 del Ubelion para poder tener acceso a las magias y trampas Branded. Que son la Regained y la Bestia. Luego, también jugamos un Sarcófago. Sarcófago es excelente porque, les digo, los Thunder activan cuando se remueven. Remueves 1. Y en caso de que pasen los 2 turnos, pues, se regresa la mano. Pero, normalmente, ese que remueves lo vas a regresar con la Thunder Dragon Fusion. O lo vas a revivir con el Pollito. Luego, la fusión para sacar a Titán. 2 Calvite, Crossout, 3 impermanencias. Como pueden ver, es un deck muy estándar. Al único, pues, raro son los Dangers. Porque, pues, bueno, necesitamos maneras de meter los Dangers en cementerio para removerlos con los Vistials. El extra deck está padre. Estamos jugando un Coloso. La verdad, me gustaría... O sea, ya jugando este deck, sí me gustaría ver el Coloso a 2 o 3 copias. Porque, pues, las mesas finales de este deck no son tan buenas. Digo, hay versiones que sí te pueden dejar Dispater, Omega, bastantes monstruos genéricos. Pero, lo malo es que esas versiones, todos sus combos buenos, son de 3 cartas para arriba. Aquí, lo que me quise centrar con esta versión es de que, pues, puedes dejar algo consistente. Que, si bien no es la gran cosa, pues, bueno, lo tienes casi seguro en todos tus juegos. Que van a ser la magia o la trampa de los Vistials. Más Coloso. Y, si tus jugadas se fueron interrumpidas, pues, también un Titán. Y, pues, bueno, ese es el extra deck. Con Coloso, a más copias, pues, puedes dejar dos Colosos y ser más opresivo aún. Pero, bueno, Coloso, que es muy bueno en este formato, donde todo quiere buscar. Pues, le dices al oponente que no. Titán, que, pues, son varias destrucciones, dependiendo de cuántos Thunders tengas. El Chaos Angel, una carta súper buena. Wallow, como estamos jugando a los Vistials y también los Thunders son level 6. Por ejemplo, el Pollito y el Roar. Pues, bueno, puedes hacer Wallow y tienes control sobre el cementerio del oponente. Luego, Linkurivo. Linkurivo para meter esto a cementerio y, pues, a, ¿cómo se dice? Tener más ventaja en mano. Luego, IP. IP, o sea, la puedes utilizar para poner cartas en cementerio. Pero, honestamente, casi nunca utilicé su efecto para hacer a Link en turno del oponente. Crush Ship. Crush Ship te ayuda a llegar a Polusa si es que quieres hacer esa jugada. Dark, que siempre es bueno. Curioso, como jugamos Dangerous, es muy fácil llegar a él. Y, pues, tenemos un target muy bueno que queremos en cementerio, que es Snow. A Unicornio no puede faltar. A Black Luster Soldier. Esta carta es muy buena, ya que como estamos jugando al Nessie, pues, tenemos acceso a su efecto que está roto, que, pues, le da protección y nada más. O sea, es una carta que es difícil de lidar para el oponente y es muy buena. Luego tenemos al Access Code, a la diosa de Inframundo y ya. Y, bueno, lo que más van a utilizar de este deck, obviamente, son las fusiones Thunder Dragon, el Curioso y, probablemente, el Crush Ship y algún Link de 4. Lo que necesiten, ya sea Polusa o Access Code. A continuación les voy a mostrar combos básicos. Les digo, este deck no se centra en hacer combos muy bombásticos, muy llamativos. Pero, igual, se los voy a enseñar para que, pues, tenga las bases. Después les voy a mostrar los duelos que tuve, que, pues, ya vieron que me permitieron subir otra vez después de jugar la otra versión que me hizo bajar. Y, bien, también antes de empezar el combo, les recuerdo que este es el primer video en la nueva PC. Entonces, ¿quién sabe cómo salgan las configuraciones? Si han visto los streams, saben que estoy batallando para configurar todo otra vez. Pero, bueno, esperemos que salga bien. Si la calidad la ven diferente, pues, díganme para tratar de arreglar eso. De hecho, ahorita estoy utilizando resoluciones diferentes porque no sé cómo va a salir, honestamente. Aquí, pues, les dejo la lista en caso de que no tengan un TAT.gg. Aquí nada más le ponen paso al video y no van a batallar para poder encontrar... Digo, para poder armar el deck. Igual, este tracker está en vivo. Entonces, si ven cartas que no aparecen aquí, pues, son las que están en la mano. Por ejemplo, Valdrake dice cero, pero, pues, es porque lo tenemos en la mano. Y, bien, pues, bueno, el Battery Man Solar, como les digo, es nuestra Normal Summon. Lo podemos activar. Vamos a hacer efecto. Aquí la mejor carta que podemos mandar va a ser el Dragon Roar. Y nos queda de perlas porque tenemos al Valdrake. Entonces, Valdrake lo va a poder remover. Ajá. Este deck es muy intuitivo. O sea, todas las cartas funcionan bien entre sí. Y como no son muchas, o sea, no es una ensalada per se. Pues, está fácil de manejar. Ok. Aquí cuando se invocó un Thunder, esto puede activar efecto. Otra carta que podríamos utilizar sería Link Spider para sacarle más provecho a esto, al token. Pero igual podemos hacer cosas con él, ¿no? Sí, digo, podemos hacer Link Kurivo. Entonces, Link Kurivo ya cubre eso. Pero bueno, la Link Spider igual sigue siendo buena. Ok. Aquí ahora lo que queremos es mandar el Dragon Dark al cementerio. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues, muy sencillo. A ver, es level 5. Quería ver si podíamos hacer un Chaos Angel con esto. Sí podemos hacer Chaos Angel, ¿no? Sí, a ver. Una, dos. Y no más. Podemos hacer un Chaos Angel con luz y oscuridad. Entonces, aquí ya tenemos un Boss Monster. Muy molesto para el oponente. Tiene bastantes efectos de protección. El Thunder Dragon Dark va a poder hacer efecto. Esto lo vamos a ignorar. Y aquí tenemos dos opciones. O nos podemos ir por el Dragon Hawk para asegurar Colosso reviviendo esto. O podemos traernos la fusión y hacer Titán y pues tenemos al Thunder Dragon. Entonces, va a ser un... ¿Cómo se dice? Va a ser una manera muy sencilla de sacarlo. Va a ser prácticamente gratis. Pero aquí me voy a ir por el pollito. Nos tenemos al pollito. Aquí pues vamos a hacer efecto de pollito. El pollito se va a traer al que está removido para pues reciclarlo y ponerlo en cementerio otra vez. Aquí lo que podemos hacer es Colosso directamente. Hacemos nuestro Colosso. Esto para acá. Y aquí pues si quieren, dependiendo de la mano, si quieren pueden hacer el Danger para, no sé, terminar en un IP. Tal vez lo podían hacer antes para hacer Crushy, revivir esto. Y no sé, con otro extender, tal vez hacer a Polusa. Pero bueno, este deck, les digo, tiene bastantes formas de jugada. Pero lo que siempre vas a querer hacer va a ser Colosso para que el oponente no pueda buscar. Y es difícil que el oponente lidie con el Colosso porque él se puede proteger removiendo cartas. Entonces, si él lo intenta destruir, remueves tus Thunders y vas a activar efecto. Aquí pues, mire, vamos a ver qué pasas, qué robamos con el Danger. Ok, quitamos la impermanencia. Ahí perdimos una interacción, pero bueno, el Danger capaz que nos da algo más chido. Ok, nos dio el Dragon Matrix. Que pues bueno, no tenemos Titán, entonces no está tan chido. Pero ni modo. Aquí también podríamos hacer Titán si quisiéramos. Removiendo el Thunder de la mano y una fusión que en este caso pues va a ser el Colosso. En este caso pues no vale la pena porque Colosso está a uno. Y como no tenemos la magia para regresarlo, pues meh, está muy equis. Pero bueno, este solo es un ejemplo de lo que puedes hacer con una mano con este deck. Y bien, en esta mano pues tenemos al Unflupine. Que les digo, lo jugamos a tres. Entonces, pues lo van a ver muy seguido. Y tenemos un Thunder. Entonces, aquí normalmente lo que quieres es al azul. Porque el azul invoca del deck y es mucho mejor que pues hacer esto. Pero podemos hacer Aluf Lupine. Vamos a poder hacer efecto del Aluf. Vamos a remover pues obviamente al Thunder. Y vamos a remover un Thunder extra. Aquí pues si hubiéramos empezado con el azul. Podríamos remover la Dragon Matrix y tener pues cartas en mano gratis. Pero en este caso vamos a remover al Dragon Roar. Ajá, removamos a Roar. Vamos a hacer pues efectos. Vamos a proteger la búsqueda. Y efecto del Roar para invocar algo del deck. Ok, el Roar pues ¿qué voy a invocar? Supongo que la pelotita. Porque es la que les digo, nos va a dar aún más ventaja en mano. Esto nos puede traer al Pollo. Y aquí pues nada más. Vamos a hacer efecto de Pollo para revivir. Vamos a revivir al azul. Ok, aquí pues ya podemos hacer un Coloso si queremos. Pero tenemos bastantes cartas en mano. Así que pues vamos a sacarle provecho. Vamos a ver qué podemos hacer. Aquí viste el Ubelion. Vamos a hacer... ¿Qué es? Saronir. Sí, un Saronir. Para tener acceso a la magia y a la trampa. ¿Aquí puedo remover al Pollo? Sí. Ok, entonces... Sí, vamos a remover al Pollo. Digo, ya activo efecto. Entonces no importa mucho. Ok, hacemos esto. Luego pues efecto del Ubelion. Lo vamos a tributar. Ok, todo perfecto hasta ahora. Vamos a hacer efecto de Saronir. Saronir va a mandar la magia. Ubelion se va a traer la trampa. Y tenemos Dangers para seguir extendiendo el combo. Hacemos los Dangers, ¿no? Digo, para ver en qué acabamos. Supongo que vale la pena. Vamos a hacer un Danger. Ok, se fue la Nessie. Nessie lo que hace es que busca otro. Esto es lo padre de estos Dangers. Que aunque falle su descarte, por así decirlo. Pues vas a obtener ventaja. A ver, aquí vamos a hacer efecto del Tsuchinoko. Ok, el Danger otra vez falló. No pasa nada. Igual vamos a sacar ventaja. Ajá, aquí podemos hacer Curioso, si no me equivoco. Ajá, vamos a hacer un Curioso para asegurarle Snow. Y vamos a poder hacer el Coloso con el Dragon Matrix. Entonces, no pasa nada. No nos preocupamos. Aquí tal vez debía ser el Coloso primero antes de hacer esto. Porque puede que las tres que emilé se vaya la pelotita y nombre. Eso estaría muy mal. Ok, no se fue. Aquí procedemos a hacer un Coloso. Ok. Efecto de la pelotita. Ventaja en mano gratis. Nunca se le dice que no. Y aquí podríamos hacer el Jackalope. No sé, para hacer un IP supongo. O podríamos hacer una Polusa directamente. Vamos a hacer el Jackalope. Vamos a ver qué robamos. No puede ser. Todos mis Danger fallaron. Se dieron cuenta. No hombre, gente. Ok. Nos traemos un Level 7. En caso de que queramos hacer la jugada del Black Luster Soldier. Porque sí lo podemos hacer. Miren, aquí podemos hacer o a Polusa de... Ah, no, no. No podemos hacer a Polusa de 3. Tiene que ser a Polusa de 2. Podríamos hacer... Ah, no, sí podemos hacer... Ah, no, no. Mentira, mentira, mentira. Ah, podríamos hacer a Polusa de 2 materiales. Y que sobre un monstruo. O lo que podríamos hacer sería IP. Tenemos Descarte para ser Unicornio también. O podríamos hacer pues esta carta. Que es de los... Que les digo, es muy molesta de lidiar. Y como le hicimos con un Level 7. Pues genial. Black Luster Soldier. Ahí queda. Tenemos Snow en Cementerio. La Branded Beast. Ah, lo que hace es que... Se va a traer la magia. Y la magia, pues ya saben lo que hacen, ¿no? End Phase. Vamos a hacer efecto de la trampa. La magia revive Bestial. Si aparte va a robar mil cartas por turno. Y les digo, esto se ve otra vez mediocre. Pero les digo, son bastantes capas de interacción. Destrucción de la Bestia. A robo de la Branded Regained. A revivir de la Branded Regained. Monstruo súper molesto. Con qué lidiar. Este también es muy difícil de destruir. Porque se puede proteger. Y tenemos el Snow en Cementerio. Que va a activar nuestros Thunders. Es más, vamos a hacer eso. Vamos a hacer la demostración del Snow. Snow va a remover un Thunder. Bueno, nada más tenemos uno, ¿no? Sí, vamos a remover. Uno, dos, tres, cuatro. La pelotita no va a buscar porque no tiene target. Así que la vamos a dejar ahí. Seis y siete. Ajá. Aquí pues el Snow se pone acá. Vamos a hacer efecto de la Regain también para robar. Y efecto de esto para invocar. ¿Qué hacemos primero? Primero invocamos, ¿no? Así que cadena uno para robar. Vamos a hacerle target a... A la Luflupine o algún Danger. Como no tenemos Thunders. Ah, no, sí tenemos un Thunder. Podremos regresar esto para tener chances de robarlo, ¿eh? Y pues bueno, efecto de esto para invocar algo del deck. Aquí lo mejor sería traerte al Dragon Dark. Ya que si lo destruyen vas a buscar. Y si no lo destruyes se regresa a tu mano. Y igual lo puedes utilizar para buscar. Regresamos una. Robamos una. Battery Man Solar. Y les digo. Si tienen más Thunders en cementerio. Pues van a tirar más cartas. Si no, pues nada más. Igual tienen buenas interacciones con el Coloso. Que no deja agregar nada. Y las trampas de los Vistials. Y pues nada más. Esto es otro campo al cual pueden llegar. A continuación les voy a poner los duelos que tuve con este deck. En Rango de Diamante. Ok. Primera repetición. Esta mano está buena. Vamos segundo. Pero vamos contra Tier Lament. Entonces pues bueno. Con los puros Vistials. Yo digo que le vamos a poder ganar. Vamos a hacerle Vistial. De seguro se va a rendir. Sí, de hecho ya me acordé de esta partida. En esta partida este sujeto se rinde. Porque o sea. Vistials al Tier Lament. Es Jiggy. Aquí End Phase. Pues agrego el Saronir. Pero bueno. Esta mano era full combo. Digo. Tenemos acceso al motor Vistial con Lubeleon. Tenemos al Battery Man Solar. Ah. Tenemos al Thundard Dragon. Tenemos cartas para remover. Ya. Era. Era juego. Era juego. Pobre sujeto. Bueno. Una mala repetición. Pero tenemos más repeticiones de donde elegir. Ok. Luego esta. Ah. También. Ya anunciaron que va a traer el nuevo sobre. Va a traer cartas Tistina. Cartas Earthbound. Que se pueden jugar con Runic. Ah. Y lo más importante. Lo más llamativo. Es que se viene la trampa. La trans. La. ¿Cómo se llama? La rollback. Se viene la pinche rollback. Entonces. Esa es una carta que le da soporte a varios decks. Ah. Más importante a Labrient. Ah. El efecto de carta seteada. No te importa tanto. Porque a veces ni siquiera lo vas a poder activar. Pero. Es una carta que la puedes mandar a Cementerio. Ya sea con muebles. O con Super Poli. Y en Cementerio. Puede copiar otras cartas trampa. Lo cual pues te da bastante ventaja. Ah. Entonces. Pues ya saben. Les voy a traer una actualización del Deck Labrient. Además en el stream pasado. Alguien. Ah. Voy a poner pausa aquí. Porque pues no estoy narrando el duelo. Una disculpa. Ah. Alguien donó. Entonces. Alguien donó para ver una Gia Labrient. Entonces. Ahí se lo voy a cumplir. Cuando salga la nueva caja. Y tengo otro deck en mente. Que es el Burry Navis. Ya que el Burry Navis. También se beneficia bastante de la rollback. Y pues. Nada más. Aquí. Combos genéricos. Con el Thunder. Bueno. No genéricos. Porque con este deck. Puedes hacer el combo que se te hinchen los huevos. Lo importante. Es que termines en Titan y Coloso. O al menos uno de esos dos. Vamos. Ah. Sí. Yo me acuerdo de este duelo. Este duelo fue el que me hizo. A reflexionar. Y meter linkurivo. Porque aquí en mi extra deck. Pues no lo tengo. Y si hubiera tenido linkurivo. Hubiera podido terminar con Coloso Titan. Y tal vez otra cosa. Entonces pues nada más. Un duelo para pensar señores. Aquí tenemos. Impermanencia. Tres negaciones. Y destrucción de Titan. Aquí efecto del Kashitira. Vamos a hacer la impermanencia. Aquí puede haber hecho efecto de la Dragon Matrix. Para hacer efecto de Titan. Pero no lo quise hacer en caso de que él tuviera algo encadenable. Y también pues para forzarle la batalla. Ya en la batalla pues efecto de la Dragon Matrix. Efecto del Titan. Vamos a tronar al Fenrir. Y todavía nos quedan las tres negaciones de esto. Hace Foolish. Ok. Motor Aventura. Se lo vamos a negar obviamente. Está jugando Tier Lament. Otro Tier Lament. Perfecto. Aquí él pues. Él trata de baitearme la negación de Apolusa. Obviamente no. Obviamente no iba a negarlo. Ahí sí que voy a negar eso. Y pues End Phase. Aquí roba una Maxi. Aquí algo muy bueno de este deck. Es que la Dragon Fusion. Te da muy buen follow up. Porque la puedes remover. Y agregas cualquier Thunder que quieras. Y aquí pues ya. Aquí podía agregar al Thunder Dragon OG. Y con eso podía destruir todo su campo. Pero pues no iba a ser eso. Aunque bueno. Sí también era buena opción. Pero bueno. Podría traerme cualquier Thunder. Probablemente me iba a traer el pollito. Y seguir controlando con el Coloso. Luego vamos a ver esta. A ver qué tal. ¿Qué más? ¿Qué más? También entre semana les voy a traer información. Acerca de un torneo. Que voy a hostear. Y pues nada más. Esténse al tanto. Yo creo que el miércoles. O tal vez el martes. Les traigo información. Acerca de ese torneo. Aquí esta mano. No empezamos con Normal Summon. Pero empezamos con Dangerous. Y Vistials. Aquí como removimos a la pelota. Podemos buscar. Mentira. No se hacen Ash. Aquí algo muy bueno de este deck. Es que puedes hacerle Normal a los Thunder de nivel 5 o 6. Utilizando los Dangerous o los Vistials. Es una interacción muy buena. Aquí hacemos IP de Mascarena. Nos traemos al Dragonhawk. Efecto del Dragonhawk. Revivimos al que está removido. Hacemos Coloso. Efecto de Baldrake. Lo tributamos. Nos traemos Lubeleon. Efecto de Lubeleon. Pum. Negado. Y pues bueno. Nos tiró dos Hand Traps. Pero igual terminamos en Coloso y IP. Aquí él hace Normal Talla. Si lleva el IP. Ok. Da igual. Y aquí algo muy bueno del deck. Les digo. Los Thunder activan cuando los remueves. Tenemos Vistials. Pum. End Phase. Removemos. Nos traemos la magia de fusión. Robamos Branded Beast. El oponente le hace Calvive a Lubeleon. Ok. No pasa nada. Efecto de la fusión de Thunder Dragon. Nos traemos a Titán. Batalla. Pues bueno. Vamos a seguir controlando. Aquí tenemos Branded Beast. Que como tenemos Dress Room. Se va a deshacer de dos monstruos. Todavía no hay búsquedas. Por efecto del Coloso. Estamos volando ahorita. Efecto. Se trae Bishuda. La Shaman de los Tenji. Efecto de la Shaman. Descarta para ir a traerse a la vainilla. Y ahí pues Branded Beast. Nos deshacemos de esa. Efecto de Druid. Se deshace la vainilla. GG. GG, brother. Luego vamos a ver. Vamos a ver otras dos. Vamos a ver esta y la primerita. Que es de un turno. Que seguro le hacemos. No sé. Viste al jugador y se rinde. Esta mano. Esta mano está. Está dos dos. Digo. Miren. Les digo. Tenemos a Luflupine. Pero no tenemos un Thunder. Estamos jugando contra Snake Eyes. Vamos a hacer Maxi. El oponente nos hace Crossout. Ni modo. Hace el Incurivo. Efecto del Poplar. Se pone en la zona de atrás. Efecto del Original. Le vamos a hacer Ash. CTA2. Efecto de la magia esa. Se trae a la Devil Star. La Devil Star. CTA Wanted. Entonces una de estas dos es probablemente Silvera. Aquí pues robamos un Thunder. Entonces el Lobito ya es God. Mentira. Le hacen Droplet. Booth. No hay pedo porque lo que removió como costo activa. Ah. Nos tenemos un Thunder Dragon. El Thunder Dragon. Se busca al pollito. Efecto de Dark. Le van a hacer Silvera. Ok. No pasa nada. Efecto de la Diablita. Se invoca. Efecto. Va a setear otra carta. Ok. Nos da igual. Efecto del pollito. Nos tenemos a Dragon Roar. Efecto de Jackalope. Se descarta el mismo. Efecto. Se trae un Danger. Vamos a remover una pelota. Efecto de la pelota. Se trae otra pelota. Hacemos Coloso. Pegamos. Pegamos para buscar. Un Danger. Ahora sí vamos a destruir la Brujita. Efecto del Suchinoco. Descartamos. Se invoca. Una Maxi. Para pues incomodar al oponente. Y hacemos Chaos Angel con puros Darks. Pero bueno. Está bien. Porque su efecto de remover ya le quita la Wanted. Y lo dejamos en un rincón. Ya que pues bueno. Coloso. Chaos Angel. Maxi. Aquí efecto de la Wanted. Regresa una para robar. El Coloso no permite agregar. Pero si puedes robar. Sí lo puedes hacer. Pero bueno. El efecto de que no te deja buscar. Igual sigue siendo muy bueno. Ok. Último duelo de este deck. Les digo. Bajé de rango con la versión de 40 cartas. Pero esta de Danger. Esta de Danger es fina. Está muy buena. Aquí último duelo. Tenemos una mano muy buena. Lobo más el dragoncito azul. Removemos al Dragon Matrix. Efecto de la Dragon Matrix. Busca otra. Efecto del azul. Invoca Dark. Hacemos Cross Ship. Efecto del Dragon Dark. Busca el pollito. Porque ya tenemos la fusión. Efecto del pollito. Se trae el azul. Coloso. Como se invocó algo. Nos podemos traer esto. Regresamos tres. Vámonos. Titán. Efecto del Danger. Descarta el Danger. Efecto del Danger. Pum. Y. Vámonos. Terminamos en. Apolusa. Coloso. Titán. Ash. Y esto que activa el Titán. Y pues bueno. El Labyrinth Cooklock. Lo va a hacer. Ok. No se lo negamos. Y. Creo que era la única esperanza del oponente. No esperar que se lo negáramos. Y. No se hace más juegas con Labyrinth. Pero bueno. Daba igual. Con esa. Con ese campo que dejamos. Estaba. Estaba totalmente controlado. Y bien. Ese fue. El Deck Thunder. Aquí les dejo mi perfil. Por si me quieren seguir. Aquí les voy a poner la noticia. Que les conté. Del próximo sobre. Tiene cartas. Archfiend. Tiene cartas. De los Airbound. Que les digo. Se puede jugar con Runic. Probablemente no vaya a ser un deck bueno. Pero bueno. Se puede jugar con Runic. Las Tistina. Que creo que tampoco hace nada. Esto. No tengo ni puta idea. De ahí que sea. Y la Transaction Rollback. No. Transaction Rollback. Que puedes pagar. La mitad de tus puntos de vida. Hazle target. A una trampa normal. En el cementerio de tu oponente. Es decir. Dependes de él. El efecto de esta carta. Se convierte. El efecto de esa carta. Cuando se activa. Pero. El que nos importa. Es este. Puedes remover esta carta. De tu cementerio. Paga la mitad de tu vida. Luego le haces target. A una trampa normal. En tu cementerio. Excepto. Transaction Rollback. El efecto de esta carta. Se convierte. En el efecto de activación. De la otra. Solo puedes usar. Una transacción. Un efecto de Transaction Rollback. Una vez por turno. Y solo a vez. Una vez por. Y solamente. A una vez. Ese turno. A esta carta. Como les digo. El efecto de cementerio. Es el bueno. Puedes copiar cualquier otra trampa. Que tengas. Que sea normal. Y pues. Las labren. Ya saben. Se pueden traer cualquier trampa normal. De su cementerio. Si puedes activar. El efecto dos veces. Pues bueno. Super broken. Y pues. Nada más gente. Espero que les haya gustado. Este video. Ahí perdón por. Distraerme. En los duelos. Pero. Nada más. Espero que. La calidad del video. Salga bien. Si no pues. Ahí veo como. Como acomodo. Como acomodo las configuraciones. Y nada más. Muchas gracias. Por llegar hasta el final. Y los veo en el siguiente video. En el video de hoy. Vamos a abrir un par de sobres. Ya que Leonardo. Pues donó en el stream. Pidiendo que jugáramos. Thunder Dragon. Así que. Utilizaremos. Las gemas de la donación. Para abrir sobres del Thunder. Aquí lo único que nos falta. Es el titán. Bueno. También nos faltan las pelotitas. Pero las pelotitas al CRCR. Pues bueno. Las crafteamos. Entonces. Aquí vamos a cazar al titán. A ver. ¿Cuántos sobres vamos a abrir? Yo creo que 20. No. No. No me quiero gastar todos mis ahorros. En. En. En armar este deck. A ver. Vamos a abrir esto. A ver. Déjame. Altaviar. A ver si estoy grabando. Ajá. Sí. Sí estoy grabando. Perfecto. Ok. Un Thunder Dragon. Está bien. Un SR. Creo que también me faltan las magias de fusión. Así que. Si nos salen esas. También está joya. Aquí hay una marioneta de las. Altergeist. No. No es muy relevante. Aquí. Pues nada. Oigan. Qué rancio. Que junten a los Thunder con los Watts. No me había dado cuenta. En este sobre. Ufa. La Dragon Fusion. ¿Cuántos se juegan de esta? Dos. Creo que dos. ¿No? Porque se recicla. ¿No? Aquí. Aquí no hay nada. ¡Ah! ¡Di-di-di-di-di-di! Ufa. Alguien se suscribió. Muchísimas gracias. En la laptop. ¿No se escuchaban las alertas? Voy a ver si en el video sí. Bueno. Si en esta nueva sí. Ok. Aquí hay una UR. Vamos a ver. Del lado derecho. Por favor. ¡Ufa! Este sobre es God. ¿Eh? ¡A la perca! ¡A la perca! ¡A la perca! ¿Aló? 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 Digo. Son cartas que no voy a utilizar. Pero. ¿Qué pedo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué onda con esto? What the fuck, eh? ¿Qué pedo? Ok. Otra Ultra. Peruki Champion. Clay Polish. Ok. Pues bueno. Aquí ya se apagó el titán. Aunque bueno. Se juegan dos titanes. Así que. Bueno. A ver. Thunder Dragon Hawk. Ok. Ya crafté uno. Una lástima que me saliera aquí. Pero bueno. No sabía que iba a abrir sobres. Ok. Uy. De los. De los. UA. El estadio. Some. Summer. Summoner. También una carta muy buena. Ok. Pues miren. Cuatro URs. Nada mal, eh. Vamos a darle OK. Vamos a pagar otras. Otras diez sobres. Purchas. Hasta los Wats. No, no, no. Gracias, brother. No, gracias. No me voy a hacer el Wats. A ver. ¿Cuál es esta? ¿Ira Trivicarma? Me la crafté hace meses. Pero bueno. Una extra. A la licuadora. Ok. Foton Blast Dragon. ¿Metele Gama de Hand Trap? Sí. Ahorita le meto. What Dragonfly. Cyberys White Hat. Ok. Ah, mira. What Kiwi. La mejor carta. Pero se juegan dos titanes, ¿no? Según yo se juegan dos. ¿O no? Tal vez soy un imbécil y nada más se juega uno. Es más. ¿Saben qué, gente? ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a dar un viaje en el tiempo. Como les digo. Ya podemos saltavear en esta nueva computadora. Así que. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a ver un profile de Jesse Cotton. Ah, va a estar en inglés. Pero yo se los traduzco. Sin pedos. Ok. Aquí sale el Titán, God. Por favor, UR a la derecha. Esta última carta es Titán. Esa última carta es Titán. Se los digo. Se los digo. ¿Qué les dije? Y aparte brilla, eh Aparte brilla, vámonos Vámonos, ya tenemos el titán Ok, bueno, next Así envuelvo a MasterDull, tus videos son good Muchas gracias Edgar, muchísimas gracias Ok, más SRs Vamos a ver que hay La jirafa Y otra jirafa, ok, está bien A ver, déjenme, le muevo el OBS Para que puedan ver mi pantalla ¡Gracias!